Sobre este tema también esta mañana el presidente López Obrador se ha referido a Pemex, ha dado datos, dijo que durante su gobierno la importación de gasolinas se redujo de 927 mil barriles diarios, que es una cifra que dejó el gobierno de Peña Nieto, a solamente 85 mil barriles diarios. Es lo que el presidente informó esta mañana, que es lo que le compra a México diariamente en el extranjero de gasolinas. Se compraban, dijo el presidente, 927 mil barriles, ahora se compran solamente 85 mil. Pero esta mañana el presidente López Obrador, además de hablar de una reducción importante de deuda, volvió a decir, volvió a insistir que la deuda de Pemex se ha reducido de manera importante en su gobierno. Dijo que la deuda de Pemex cuando comenzó su gobierno era de 130 mil millones de dólares y que ahora es de solamente 101 mil millones de dólares. Son los datos del presidente. Dio a conocer que, pues a pesar de todo ello, los números en Pemex son muy buenos, el desempeño muy bueno, el desempeño financiero, el desempeño técnico, el desempeño de producción. Lo que sí, a pesar de todo ello, el presidente reconoce esta mañana que su meta de dar autonomía energética a México al término de su gobierno no se va a cumplir. Así lo anunció. Miren. En el 18, 131 mil millones de dólares. En el 24, 101 mil millones de dólares. 30 mil millones de dólares menos. Ah, si vemos bienes. Porque no solo es disminución de deuda, es que compramos una refinería, que rehabilitamos seis, que hicimos una nueva, que estamos haciendo dos coquizadoras. Una que vamos a ver precisamente en Tula, que se va a terminar este año, y otra en Salina Cruz, para procesar combustóleo y convertirlo en gasolina y darle mayor productividad al crudo, al petróleo y contaminar menos. Y darle valor, porque no es lo mismo lo que cuesta el combustóleo que lo que cuesta el gasolín. Sigue sonando muy bien todo, porque además es necesario, sería muy positivo para las finanzas nacionales el darle valor agregado al petróleo. El problema es que el sistema de refinación en el país no parece arrancar. Por lo menos el que ya existe, viejo, deteriorado, etcétera, con estos procesos de modernización, no ha terminado. Son miles de millones de pesos invertidos en todo este proceso que arrancó al inicio de la administración y de los cuales no se ha informado cuál ya terminó y cuál está en proceso. Todo el tiempo el presidente habla de ya se va a terminar y a lo mejor este año y ahora sí, y la planta coquizadora, pero no termina por cerrar. Se habla siempre de manera general de buenos resultados. Es como el tema de la refinería Dos Bocas que abordamos recientemente. Ya está a punto y ahora sí, y ahora sí en julio al 100 por ciento la capacidad de refinación, pero todavía no termina por confirmarse. Si Dos Bocas está ya realmente en condiciones de comenzar a refinar los barriles comprometidos de petróleo o va a ser un proceso. No, en fin, mire sobre el tema no es que estemos aquí para celebrar, porque no es para celebrar el que el gobierno no llegue a esta meta. No es para celebrar, se lo digo honestamente, es deseable, no tengo duda, es deseable que se cumplan estas metas, porque le beneficia finalmente al país, le beneficia a las finanzas, nos beneficia a todos. Aquí, desde que comenzó el gobierno del presidente López Obrador, en enero pasado, en enero pasado, hace seis meses, aquí dejé un video, está publicado en nuestras redes sociales. Ahí está la fecha 2 de enero de 2024, hablamos del tema y dijimos es deseable que se llegue a la autosuficiencia energética, pero vemos francamente muy poco posible que sea. Por diversas razones, ahí está el video, no voy a abundar sobre el tema, solo para insistir que comienza a llegar el momento en el gobierno del presidente López Obrador en el que se tiene que analizar fríamente ante los datos y los resultados que sí se logró y que no se logró. Porque lo que no se logra quedará o como algo trunco en el que se invirtió mucho dinero y no funcionó o bien en algo que va a tener continuidad muy seguramente, ya se irá viendo en el gobierno de Claudia Sheinbaum para ver si eso finalmente o durante su gobierno finalmente se consolida y cuánto tiempo más va a llevar. O si el gobierno va a tomar, o si el gobierno va a tomar otros seis años para ofrecer que ahora sí vamos a la reforma energética o mejor dicho a la autosuficiencia energética, etc. Por eso lo comento, ahí queda el dato. Además para todas las personas que nos siguen en redes sociales, la ventaja es que ahí están los videos, ahí están las fechas, ahí están los videos, ustedes los pueden consultar, pueden ir a nuestro buscador en Facebook o en YouTube, buscar los videos y lo van a encontrar. ¿Qué dijimos? ¿Qué hemos venido diciendo sobre este asunto en particular? Bueno, el presidente también para cerrar el tema, el presidente López Obrador, el tema energético, claro, el presidente López Obrador esta mañana al referirse a pues también otro tema delicado, polémico, a pesar de que ya se han mostrado datos. Recientemente hablamos también sobre el impacto real de los precios de la gasolina. Subió o bajó el precio de la gasolina durante el sexenio de López Obrador. Bueno, lo que nosotros encontramos es que subió. Eso es lo que nosotros encontramos. Centavitos, 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 pero subió. El presidente López Obrador esta mañana no solamente dice que no subió. El presidente esta mañana dice que el precio de la gasolina en México bajó. Son sus datos, así lo dijo. Ya no es la venta de petróleo crudo al extranjero. Ya el petróleo crudo, el petróleo que se extrae, se procesa en México, se le da valor agregado en México a nuestra materia prima. Y esto nos da la posibilidad de tener autosuficiencia y también de control de precios. Que eso es importante. Que no suba el precio de la gasolina y no ha subido. No solo no ha subido en términos reales, ha bajado. Pero como a lo mejor no me van a creer, ¿por qué no pones cómo estaba el precio de la gasolina con los otros gobiernos y cómo está el precio de la gasolina ahora? Pero aquí está. Esto es lo que ha bajado el precio de la gasolina. En términos reales. Sí. Entonces, de todas formas, va a informar el director de Pemex que venga el director y su equipo de la Comisión Federal de Electricidad a entregar resultados. Son los datos del presidente, por supuesto que cada quien o los demás tenemos nuestros datos también. Cuando hace uno el comparativo de cuánto se llenaba un tanque, cuánto se le ponía al automóvil en dinero y cuánto rinden en litros y cómo va el precio de la gasolina.